Queda un mal pasado siempre Trataré de guardarlo por siempre Tú ya eras nueva en mi vida Y siempre estarás en mí Yo por ti haría todo Yo por ti daría todo Yo por ti daría mi vida y mucho más No soy feliz si tú no estás aquí Es puro amor lo que siento Eres mi princesa Eres lo que más quiero Sin ti la vida no es igual No soy feliz No soy feliz No soy feliz Si tú no estás aquí Es puro amor lo que siento Eres mi princesa Eres lo que más quiero Sin ti la vida no es igual No soy feliz No soy feliz No soy feliz Siempre estarás en mí Siempre Tú me harás feliz Por siempre Solo trata de escuchar mis versos Y dime que me quieres Dime que me quieres Eres lo que más quiero en mi vida, por siempre, nunca te dejaré escapar, no soy feliz, si tú no estás aquí, es puro amor lo que es amor, eres mi princesa, eres lo que más quiero, sin ti la vida no es igual, no soy feliz, no soy feliz. Soy feliz, si tú no estás aquí, es puro amor lo que es amor, eres mi princesa, eres lo que más quiero, sin ti la vida no es igual, no soy feliz, no soy feliz, no soy feliz. Gracias. 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 Gracias.